Grupo Cero, Televisión. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Hola, amigas, compañeras. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Qué guapas que estáis, ¿eh? Sí. De verano, de verano. Voy a comprar unos prismáticos para ver los detalles. Amplía, amplía la pantalla. Claro, la verdad, eso, ¿no? Los prismáticos en la pantalla los tenemos. ¿Sabéis una cosa? No. Que el verano ya está aquí, ya llegó, ya llegó. No, falta diez días. ¿Pero cómo? ¿Cómo sí? Bueno, las temperaturas son veraniegas, pero... Ayer la cantante Clemón Luní decía, soy casi feliz y al verano. Sí. Ya estamos preparando la piscina, la escenografía de verano está ahí cerca. ¡Qué bien! ¡Qué veranito 2022 se presenta! Exacto. Exacto. Mientras otros hacen la guerra, nosotros hacemos otras cositas. Hacemos el amor. ¿No? ¿No? Norma. Nosotros conversamos. Es lo mismo. La guerra, buen amor, ¿no? Como el movimiento hippie este que hubo en los Estados Unidos y mundial contra la guerra. Contra la guerra, ¿no? Contra la guerra, ¿no? Contra cómo machacaban a los jóvenes y engañándoles bajo la ilusión de que luchaban por su nación, por su futuro y los dejaban tirados, abandonados, todo un engaño, ¿no? Que lo siguen haciendo, ¿no? Claro, sí, porque los utilizan de peones, ¿no? En la batalla, pero ¿quién gana con las guerras, no? Los ricos, los dueños de las fábricas de armas. Claro, los fabricantes de armas, que ni siquiera es una cosa... Que luego los países pactan otra cuestión y ha sido la guerra para nada, ¿no? Como por ejemplo ahora, el tanto contra Venezuela, contra Venezuela, que querían acabar sin Venezuela. Y ahora, mira, Venezuela va a ser de rebote, bueno, pero va a ser quien sirva el petróleo para Europa. Acaba de firmar un pacto con Irán para no sé cuántos años. Están tomando una posición mundial estratégica ahora Venezuela. I love Venezuela. Y además ha negociado con Estados Unidos para poder cancelar todas... Levantar bloqueos, ¿no? Levantar los bloqueos, sí. Tan necesario, ¿no? Porque el pueblo venezolano sufre muchísimo con esto que le está haciendo Estados Unidos. Claro. Es una cosa de Estados Unidos como, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Esa política que hace, ¿no? Para que los pueblos se rebelen contra los dirigentes. Y así digan que los dirigentes son... Cuánto sufrimiento. Y luego, Estados Unidos que se proclama defensor de la libertad. ¿Qué va con esas por el mundo? Claro. Claro. Saben que ahora han sacado... Perdón, Laura. Han sacado la noticia que la vicepresidenta que ya se va a ocupar del agua. Para que el mundo entero pueda disponer del agua. Uy. Entonces están ya preparando un plan, ¿no? Con esa fachada... Deprivatización del agua, seguro. Claro. Pero con... Son genocidas, ¿eh? Son genocidas. Claro. Pero digo que Estados Unidos es cuando les conviene. Cuando no los tiran, vamos. Por ejemplo, con Venezuela. Que ahora cuando les conviene sí que lo utiliza, pero... Que es una cosa de colonización, vaya. Aparte de los recursos también, que no es una cosa de comercio. Como por ejemplo hace China, que sí hace acuerdos con los países. Que Estados Unidos es cuando le conviene, cuando puede invadir el país, vamos. Estados Unidos no tiene leyes. Que va, no tiene leyes. Pero bueno, no tiene leyes. Y no tiene ley tampoco ni Inglaterra ni Francia. Tampoco tiene leyes. Y después contaminan a todo el resto, ¿no? Alemania no sé. Alemania no sé cómo está. Pero digo que han contaminado y entonces hacen y deshacen los contratos que han firmado con otros. Es decir... Claro, y a eso lo llaman libertad. ¿Lo llaman libertad? A no tener ley, a no tener ley y hacer lo que les dé la gana, eso le llaman libertad. Bueno, pero tampoco ellos van vendiendo que no hay ley, no. No, lo que pasa es que son muy corruptos. Que hay unos grupos de poder. Ahora recién acabo de ver una película. Donde claro, hay unos militares que se quieren levantar porque no están de acuerdo con un acuerdo que el presidente en ese momento había llegado con Rusia al respecto de las armas nucleares, ¿no? Habían acordado pues un tratado de paz pacífico y esos militares pues no estaban de acuerdo, estaban organizando ahí un plan para derrocar a ese presidente. Y uno de los militares que es súper fiel a la constitución y que, bueno, es súper ético, al menos con su creencia de la ley, pues va descubriendo y bailando y plantea al presidente pues ese plan, ¿no? Entonces, lo que se muestra ahí es que desde los niveles ya del Estado hay intereses que no se quieren poner en juego, que está por encima de cualquier democracia, de cualquier Estado, de… El poder de las armas es muy fuerte. Y es que el negocio de armas, drogas, prostitución de menores mueve más dinero que en los negocios legales. Tienen películas que hablan de la ONU, que es Organización de Naciones Unidas, que se supone que es para gestionar la paz y ayudar en los conflictos. Bueno, pues hay unas situaciones de corrupción con la prostitución y de, bueno, de ganar dinero de esa forma opaca utilizando como parapeto pantalla esa organización humanitaria. Y como eso no se quiere y se, a costa de, como cualquier mafia, ¿no? A costa de la muerte, no se quiere que se desmorone, ¿no? Entonces son capaces de cualquier cosa. Y los Estados también deben estar implicados, ¿no? Digo, por eso son tomados, por esos poderes y de cara a la galería ahí está el Estado, pero no me digas que si los Estados quisieran descubrir todo eso, sacarlo a la luz, regularizarlo, en un mercado negro podrían hacerlo, pero no lo quieren hacer. No pueden hacerlo. La trama es tan atada, tan estrecha, que no se puede mover. Pero porque están atados ellos también a la trama. Hombre, si el que te da el dinero para ganar las elecciones, pues luego te va a pedir algo a cambio, si tú dependes del que te da el dinero. Depende a quién te vendes, pero de todos modos, aunque no te vendas a ellos, ellos después vienen y te dicen, mira, te queremos comprar. Y no puedes decir que no. No puedes decir que no. Por eso que cuando vemos a Menaza, que es un escritor que ha dado tantas novedades, ideas tan nuevas ahí para la vida del hombre, ¿no? Que no lo hayan matado ni prohibido seguir escribiendo. Mira lo que hicieron a Sarah Pound. Los mismos gobiernos, digamos, la financiación del partido decide muchas veces quién es el que gana, ¿no? Claro. Y luego la política del partido también está seleada por ese pacto. Ahora es fuerte, está ya todo muy sujeto. Zelensky es un ejemplo. Guau, qué fuerte, ¿eh? Cuando vi que fue al Festival de Cana, lo pusieron en la pantalla grande a hablar con el Festival de Cana. Pero no solo, en todos los sitios, en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados, aquí todos, que no van nunca todos, estaban allí todos. Ha hecho una gira, una gira mundial por todos los festivales, por todo, en pantalla grande. No me digas, eso no es... Una película, ni una película. Es increíble. El nuevo Rambo, el nuevo Rambo de Hollywood. Este con Guaidó, Guaidó, ¿cómo era él? Guaidó. Bueno, pero ese salió en un vídeo, vi yo un vídeo de él en una fiesta privada con todos los narcos de otros países, de Colombia, etc. O sea, en una fiesta con narcotraficantes. Que sí, que sí, pero por eso, pero... Claro, pero el otro también, que se ha corrupto, el Zelensky también. Digo que es como... Al parecer el propio presidente Biden o su hijo tiene intereses en... Sí, su hijo lo colocó Biden ahí. Economistas en Ucrania. Hace años, sí. Hace años, sí. Pero bueno, dicen que no es eso exactamente lo que... La razón del... ¿No? Del empecinamiento. El tema de Estados Unidos con Rusia lleva años y años y años. Economistas sí, pero el tema es Ucrania. Con Rusia siempre... Sí, pero son estrategias, son países estratégicos. Claro, son... Es por dónde entrar, por dónde, qué puntos débiles para entrar y producir el conflicto. Pero está buscando pues todo, cualquier punto, pues ahora... Mira cómo a Ruanda no se va, por ejemplo. Estados Unidos, no le interesa. A Ruanda. No, pero a Ruanda hubo una guerra civil, que habría que ver quién está responsable. Que seguramente es Francia, porque Francia es un... No, Francia e Inglaterra, Estados Unidos son los países más belicosos que hay en la tierra. Sí, es que yo creo que esos países bloquean que Estados Unidos se meta ahí. Es su territorio. No sabes, Inglaterra no te cuento. Claro, claro. China está haciendo su negocio en aquellos lugares donde puede comprar materias primas, pero no se mete políticamente en los estados y por eso yo creo que no interviene en estos países colonialistas, pero siguen usando a África como subcolonias. Total. Un robo. Pero Europa es como tonta, ¿no? Está vendida a Estados Unidos, aunque sea en nuestro propio interés. Existen un montón de gobiernos europeos diciendo que a su país no le interesa ese bloqueo. La Unión era para que las pequeñas voces ya se dé por hecho que digan como las voces más altas de la Unión Europea. No, ahora se han callado todas las pequeñas voces y la voz alta le pregunta a Estados Unidos lo que tiene que decir. Es muy fuerte. Sí, pero deben tener sus intereses, ¿eh? Deben tener sus intereses, ¿eh? Es la inventora del hambre y de la guerra, o sea que debe estar sacando tajada por algún sitio, aunque no sea el pueblo, sino que sea los dirigentes. Algún interés deben estar sacando. Sí, pero yo creo que Europa no son sus dirigentes. Europa está ahora mismo a la deriva en manos de piratas. Está bien eso. Es que son muy piratas también los dirigentes. Porque esos gobernantes que se están llenando los bolsillos, como decían que hacían en los países subdesarrollados, eso que están haciendo en estos países desarrollados, llenándose los bolsillos y vendiendo el futuro de la población, entregándola a países malvados. Perdón, pero yo soy un poco romántica, ¿será? Pero Sánchez no lo veía tan así, pero mira el quilombo que está haciendo. Está tirando ahora, se mete con África y arroyo ahí, que lo pensaba como un tipo que o no conozco la complejidad del asunto, eso debe ser. Pero que yo pensaba que era un tipo que tenía una gran capacidad de negociación. Yo creo que España está cogida por los huevos, y Europa le dice, tú haz lo que yo te digo, o te retiro fondos. Sí, ya, bueno, pero que igual... Somos dependientes de la economía. No, quiere ser más europeísta que Alemania. Sánchez quiere ser más europeísta porque él trabajó en los órganos europeos y él es el más europeísta de todos. Sin embargo, ahora se está tratando en una comisión para presentar a Ale lo de la marihuana como tratamiento terapéutico. Y en la última votación, el Vox, el Partido Popular y el PSOE votaron para... En contra. En contra, digamos. Todos los nacionalismos y eso a favor. El PSOE junto con el PP y Vox. Ese es un lobito con la piel de cordero, socialista, obrero, no sé qué. Se mete y luego hace lo mismo. En algunas cosas se está haciendo, o sea, lo de Marruecos, Argelia, todos los... Cagadas. El Sáhara, lo que se está haciendo, ni el PP se había atrevido a hacer esas cosas. Es muy fuerte. Se está haciendo cosas rarísimas. Bueno, no sé, porque eso, digamos que no lo esperábamos del Partido Socialista. También toda la mierda, cuando el PP viene y hace cualquier cagada, no nos sorprende. Y lo que pasa también es que Sánchez está en una situación parlamentaria delicada. Seguir como presidente depende de Podemos. Entonces, tampoco... Pero no le da mucha bola a Podemos, ¿eh? No, pero habrá cosas que no se atreva a hacer, porque si no los otros romperían. Entiendo yo. Pero va a perder muchos votos. Yo pienso que la Iglesia se fue por esos motivos, porque veía que poco se podía hacer. Sí, pero mira, está... O por decepción, entonces. Porque mira a la Yolanda. La Yolanda tiene... Digo, que está de pie. Está de pie y ella sabe lo que se puede hacer y lo que no. Conoce los límites, pero igual va a ir a por ello. Bueno, pero digo que a ella no le atacaron los hijos, no le atacaron el marido, no le atacaron... Sí, bueno, pero eso es otra cosa. Pero es que es otra política. Yolanda es otra política muy diferente a Iglesias. Pero claro, también hay que decir que Pablo Iglesias ahora ha reaparecido criticando a Yolanda. O sea... Dime tú. No, es muy raro, es muy raro ese señor. Dime tú. Porque en vez de mantenerse ahí, como estaba en el gobierno, hizo una prueba rara para Madrid. Se fue, ahora viene y dice que tendría que haber hecho elecciones para elegir al candidato de dejar a Yolanda. Cuando Yolanda está ahí matándose y está haciendo el trabajo. Bueno, pero tiene, se siente, tiene, padece de las cosas de los humanos, ¿no? Afán de protagonismo. Afán de protagonismo. Empidia, celos. La mujer sigue en el gobierno y él no. Digo que también el que lleva... La mujer que también es un poco rarita, porque las cosas por las que trabaja, tú me dirás. Claro, es que quieren prohibir, quieren prohibir hacer ilegal la prostitución. La prostitución, pero qué tipo de fantasía de niños pequeños. Es que son estupideces con las necesidades que hay en un ministerio de la mujer. Educar a los hijos, educar a los hijos. Lo que va a producir es tener más comunidades, más... Marginalidad. La economía social. Bueno, se van, claro, pero van a conseguir... Ahora encima te va a perseguir la policía. Se va a ganar más dinero con la prostitución. Claro, están trabajando al final para ese mercado que decíamos, negro, donde nadie tiene derechos y los que ganan son los narcotraficantes. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Porque son los inocentes, ¿no? Del cual habla amenaza, son los inocentes. Total, en vez de poner su seguridad social, su autónomo, lo que sea, para que tengan unos derechos, se los quitan y encima tienen que estar trabajando para otro, vamos. Se presentó un proyecto de un sindicato de mujeres prostitutas, presentaron un proyecto y se lo tiraron. Sí. Son ilegales. Sí, porque no las consideran trabajadoras, sino víctimas de la sociedad machista. Claro, pero no atacan a los que demandan. Digo, que si quieren acabar con la prostitución tendrían que meter presos a los que demandan ese no trabajo. Van a castigar a todos, los proxenetas, las prostitutas y los clientes. Uy, pues los políticos, hay los políticos que van a ir toda la cárcel por irse de... Bueno, pero que justamente a ellos no les va a pasar nada. Todo eso se va a volver ilegal. Porque todos los negocios se cierran en los prostíbulos. Claro. ¿A quién van a engañar? Bueno, y digo yo, ¿y en la homosexualidad también va a estar prohibida la prostitución o es solo una cosa de ver por qué queda bien? Ah, eso está bien. Solamente para la mujer, ¿no? La prostitución masculina. También hay sauna. En la sauna que estamos a bustito. Y viene el mono. Claro, sí, está bien esa. Qué mundo ese, ¿eh? Que venga la ley. Que doble moral, ¿no? Todo al revés. Es todo en contra de la mujer. Muchas acciones que se hacen, no sé si consciente o inconscientemente. Bueno, pero contra la diferencia, ¿no? Contra la mujer, contra la diferencia. Ahora, lo moderno. Porque tampoco... Lo moderno y lo que se lleva es los hombres vestidos de mujeres, el espectáculo, no sé qué. Pero si tú eres una mujer o haces poesía o haces no sé qué. No, eso no. Eso no interesa. Pero, ¿no? Los que hacen en ruido, los que se muestran. Bueno, pero eso depende, Ellen. Depende. No, en general la sociedad es... Está muy pervertida. Está homosexual, perversa. No quiere saber nada de lo femenino, de la mujer, de la diferencia. La mujer es algo como malo, son malas. ¿Cómo no vas a apoyar a una mujer que trabaja, que paga impuestos, que estudia? ¿Cómo no vas a favorecer a un joven que inicia algo? No, favorece lo perverso, lo pervertido, lo... Estoy de acuerdo con el presidente Putin que dice que él no prohíbe la homosexualidad, pero no va a fomentarla. Lo que tiene que fomentar son los valores familiares. ¿Para qué? Para que siga creciendo el pueblo ruso. No se mete luego en la vida de esas personas, pero tiene que fomentar el comportamiento social que favorezca la reproducción, la familia, el cuidado de las generaciones futuras. Entonces, eso es muy raro. A mí me parece un pensamiento de futuro, de un buen padre, que piensa que todo no se puede fomentar. Si tú luego lo haces, pero fomentarlo. En contra de valores que, bueno, la familia es tradicional, pero es que es el núcleo de donde sale y se reproduce el humano, ¿no? Luego, tiene que haber instrumentos sociales para ayudar a criar a los hijos. Claro que sí, pero tiene que haber hijos y tiene que haber trabajo para esos jóvenes. Bueno, yo diría, a mí eso de la familia me parece raro. Yo diría la heterosexualidad. Fomentar la heterosexualidad, que es donde hay que ir. Bueno, pero la heterosexualidad. Bueno, pero que... La heterosexualidad es la reproducción. Que luego la familia... Que la familia es... Perdón, pero la tenemos asociada como un concepto negativo porque la iglesia y la derecha se ha apropiado de la familia como que ellos son los defensores de la familia. No, perdona. Son defensores de una cierta moral restrictiva que además frena en muchos casos también el desarrollo científico. Entonces, no podemos estar de acuerdo. Pero no vamos a estar de acuerdo con la familia, con las personas, con la heterosexualidad, con la diferencia. Familia en el sentido de padres que cuidan a sus hijos y que luego cuando crecen les dejan crecer y cuando crecen les dejan partir. Como hacen los monitos, ¿no? Tienen el cachorrito y lo tienen que criar. Pero también los homosexuales están haciendo familia hasta ahora. Que la familia no es algo exclusivo. Porque está de moda. No, porque es la manera... Es la única sexualidad permitida. La única heterosexualidad permitida es la reproducción para hacer familia. Pero que la heterosexualidad es otra cosa. Que la gente además de familia, que está muy bonito y muy bien porque hay que... Y además deben ser sanas. Pero también la heterosexualidad es otra cosa. Es otro disfrute de la vida. Es hacer... Cuéntanos. Es arte. Cuéntanos, Virginia. Es sublimar. Es el arte. Es la creación. Es el trabajo. Es vivir de otra manera. Eso es lo heterosexual también. Y eso es lo que no quieren. Te quieren meter por un camino de que solamente es esto. Y hasta los homosexuales los están metiendo por ese camino. No hay otra posibilidad cuando la sexualidad es amplísima y los seres humanos tenemos una capacidad... Lo mismo tenemos en Madrid el Día del Orgullo Gay. Pero nosotros tenemos que hacer el Día del Orgullo... Y tenemos que hacerlo porque ¿qué pasa? Que invaden todas las calles de porquería, de gente borracha, medio desnuda y eso está muy bonito. Claro, porque es todo en contra. Es que lo que se ve es que hay una cosa en contra de la mujer. Además es ideológica. Está dentro de cada uno. Que nos tenemos que cuidar hasta nosotros mismos de esa ideología. Que la mujer está mal vista. Está mal vista. Y si eres una mujer que trabaja, que no te debes a nadie, no tienes que someterte a nadie y tal, bueno... Sí, no vale. Hasta un cierto punto permitido, pero no está muy bien visto. Lo femenino de la mujer, ¿no? Lo femenino de cada uno. Que eso es lo diferente. Eso es lo que no se permite. Dice, amenaza en un escrito, dice, cuando el hombre... Hay veces que el hombre tiene que ser, le tocaba ser amable y en vez de ser amable mata a la mujer. No le tocaba ser cariñoso y no puede eso. O no comprende a la mujer. Claro, como no se la comprende, la tiene miedo. Mira, ahora acabo de ver un vídeo, una mujer, la primera mujer en el mundo que habla alienígena. ¿Qué habla? Alienígena. ¿Eso es muy? Elena es la segunda. Es que ha aprendido. Una nave. Que viene con bailarines de tango y cantantes. Va a ser traductora, Elena. Un momentillo. Que nos tenemos que despedir, que han venido visitarnos para ver el programa El Tango y Yo. Que se han enterado desde allá arriba. Le he dicho y han venido. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Seguimos la próxima semana y nos vamos a disfrutar del espacio El Tango y Yo. A ver qué nos ha preparado esta semana nuestra compañera Clemón. Chao, chao. Saludos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 91 758 19 40 478 43 43 41 43 ¡Gracias!